Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Anécdotas del Arte y la Historia. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión les quiero platicar sobre esta emblemática obra de este genial artista español, catalán, llamado Salvador Dalí, el de los bigotes, ¿sí? Bueno, pues, fíjense que esta obra es una escultura, la tengo aquí en esta fotografía, pero bueno, a él las esculturas que hacía las extraía de pinturas que ya habían tenido mucho éxito o que a él le generaban como inquietudes. Entonces, este reloj blando proviene de su famosa obra realizada cuando él tenía 28 años, en 1931, llamada La Persistencia de la Memoria. Seguramente ustedes la ubican, son así un paisaje medio desértico y hay relojes derritiéndose, cayéndose de unas ramas de la mesa y cosas así. Bueno, ¿por qué le da a Salvador Dalí por hacer este tipo de imágenes de relojes blandos? Bueno, él, pues, estuvo un rato trabajando con el movimiento surrealista, que trabajaba con el subconsciente del surrealismo. Entonces, pues, manejaban mucho el tema de los sueños. Y Salvador Dalí hace su método, que es el método paranoico crítico, donde él, pues, decía que después de comer, se echaba una copa de vino y agarraba una barra de metal en la mano pesada. Entonces, se sentaba y cuando ya le estaba dando sueño, y que de repente ya se dormía, tiraba la barra sin querer y el ruido lo despertaba. Entonces, lo que le viniera a la mente ahí en ese periodo entre la vigilia y el sueño, él lo iba a pintar o a dibujar. Entonces, este es el método que él seguía. Pero no es que hubiera soñado con un reloj así, sino que nos relata la siguiente anécdota. Que él, pues, está en Cadaqués, en España, un lugar con playa. Entonces, que, pues, estuvo ahí con unos amigos al lado de la alberca que él tenía en su casa y que tenía unos pedazos de queso Camembert ahí. Entonces, bueno, terminaron de comer, estos pedacitos de queso se quedaron ahí en la mesa. Sus amigos se fueron y él se quedó, pues, ahí a tomarse una siesta. Así que, pues, él dice que él se quedó viendo, antes de quedarse dormido, se quedó viendo un cuadrito de queso Camembert. Que, pues, es un queso europeo que tiene que quedarse en refrigeración. Porque si no, pues, pierde su forma, no se deshace. El caso es que él dice que vio así el cuadrito de queso ahí perfectamente cortadito. Y que en eso se quedó dormido. Bueno, cabeceó. Pero, bueno, ya ven que a veces nosotros nos quedamos dormidos y estamos viendo una película y según tú nada más cabeceaste y cuando despiertas ya se acabó la película. Pues algo así le pasó. Entonces, que él sintió una cabeza cabeceada y que se le hizo muy raro porque antes de dormirse vio el cuadro y cuando abrió los ojos ya se había derretido. Entonces, que fue muy loco así de sólido y luego ya derretido. Entonces, que eso le dio la idea pensando en esto del tiempo, cómo es relativo y cómo pasa diferente, cómo lo percibes diferente cuando estás durmiendo, ¿no? Entonces, ahí fue que se le acorrió hacer este juego del tiempo que, pues, pasa raro en el sueño, ¿no? Por ejemplo, decía que un reloj, que ahorita no traigo, pero bueno, un reloj es un objeto duro, ¿no? Y te va marcando cómo pasa el tiempo. Y que siempre va a la misma velocidad en su cajita, metálica, rígida. Entonces, el tiempo es como un tirano. Que siempre te va diciendo de forma cuadrada a qué horas te tienes que levantar, a qué horas vas a comer, a qué horas vas a entrar a trabajar, a qué horas vas a salir a trabajar, y todo, ¿no? Que siempre nos regíamos por este régimen casi, casi autoritario del tiempo. Así que, dice que en el sueño, el tiempo pasa de manera diferente. Y aún más, cuando tú estás haciendo algo que te divierte, el tiempo se te pasa muy rápido, como que se acorta el tiempo. Y cuando estás haciendo algo aburrido, el tiempo se estira y se alarga y parece nunca tener fin. Así que, pues, vamos a analizar un poco esta imagen que tengo aquí. La voy a acercar a la cámara para poderla explicar mejor. Bueno, aquí tenemos uno de sus famosos relojes blandos. Entonces, vean cómo está sostenido por esta rama, que además tiene forma de muleta, ¿no? Porque, bueno, en su vida, él decía que él era un poco desastroso, no tenía como disciplina de trabajar o de cobrar sus cuadros. Y entonces, cuando conoce a su esposa Gala, ella sí era muy hábil para los negocios y que siempre lo trae así de, ¡órale, ahí está, ahora vas a trabajar! Ella ve como su reloj. Pero él la ve como que ella es su apoyo, ella es su soporte, entonces le pone muletas, la muleta del tiempo. Así que, siempre que ustedes vean en una obra de Dalí una rama así, como resortera o como Y, es su esposa Gala. Por eso aquí hasta tiene las piernitas cruzadas, como si fuera una mujer acostada. Pero, bueno, aquí vemos este reloj que se está derritiendo. Curiosamente, Dalí siempre marca en sus relojes una hora cerca de las seis. ¿Qué será? ¿De las seis de la mañana o las seis de la tarde? Ah, pues es las seis de la tarde. Porque ahí en cada que es en España, cuando son las seis de la tarde, pues ya empieza a oscurecerse. Bueno, también antes no había esas cosas de horario de verano y así, ¿no? Entonces, pues siempre van a ser las seis porque ya es la hora del ocaso. Señal de que ya se va a meter el sol, te va a dar sueño, te vas a ir a dormir y vas a soñar, te vas a quedar dormido y vas a recibir mensajes de tu subconsciente. O sea, de cosas que tienes ahí guardadas o cosas que quisiste realizar en el día, deseos reprimidos, cosas así te van a salir en el sueño. Ahora, esta que se llama perfil del tiempo, justamente, fíjense cómo es una cara de perfil. Por aquí, bueno, está la frente, la nariz, estos son los labios, aquí estaría la barbilla. Y vean, se está derritiendo como el queso camembert. Y vean cómo el minutero está en las doce y la que marca las horas, la más corta, apunta hacia las seis, van a ser las seis de la tarde. Y además, a ver si se alcanza a ver, esta protuberancia que se ve aquí es su ojo, ¿no? Entonces es una persona durmiendo. Y bueno, le pone este detalle curioso de que le sale como un moco, ¿no? Se derrite de la nariz. Pero bueno, así son estos relojes. ¿Y a ustedes no les ha pasado esta percepción del tiempo? Por ejemplo, cuando estás así esperando a una persona que te da mucha emoción ver, y te dicen, nos vemos a las cuatro de la tarde, ¿no? Y entonces tú todo el día estás así de, ¡ay, voy a ver a esta persona! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Y estás así. Y ya cuando son cinco para las cuatro, tú estás así de, ¡ay, se te hace todavía un poco más largo! Y, o si se te hace tarde y tú todavía no estás listo, se te va a hacer corto el tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa si de repente ya son cinco para las cuatro, y te habla la persona y te dice, ¡ay, qué crees! Se me hizo tarde, te veo cuatro y medio, te veo a las cinco. ¡Ay! Pues se hace entonces un cambio en el tiempo. Entonces, algo que iba a pasar rápido, cinco minutos o media hora, se te alarga todavía más. Entonces, es así que Dalí se explicaba este fenómeno de que el tiempo es relativo, y que, pues sí, depende de tu estado de ánimo o lo que estés haciendo, vas a percibir si el tiempo es corto, o si se te hace largo y se derrite, y entonces a esta aguja le va a costar todavía más trabajo, más tiempo, llegar a la hora en que tengas tu cita con esa persona. Bueno, pues, ¿qué les parece estas interpretaciones sobre la obra de Salvador Dalí? Espero que les haya gustado esta anécdota del queso camembert derretido, cuando Dalí se quedaba dormido, y que, pues, le den like a este video, que lo compartan para que más personas lo vean, déjenos un comentario, y nosotros nos vemos en el siguiente relato. ¡Hasta pronto!